Bueno, para los que entráis nuevos al canal, pues deciros que soy Raúl, que viajo a bordo del Resaca, velero del año 89, voy solo porque no me soporta ni Dios bendito, y ahora mismo estoy pasando el Cabo Formentor, al final de la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, salí el 10 de mayo del 2023 de Fuenterrabía, me voy hacia Grecia, llevo viviendo en el barco unos 4 años, una cosa así ya, y soy barco flauta. Así que como soy barco flauta, pues no piso un puerto ni por recomendación divina, ya sabéis que los puertos hay que pagarlos, son bastante caros, son más caros que ir a un prostíbulo, y nada, siempre he hecho el ancla que es gratis, así que ya sabéis que si sois unos miserables y pensabais que no podríais vivir en un yate, pues sabed que podéis convertiros en barco flauta y vivir con 4 putas calas en un barco de vela viajando por el mundo. Si queréis saber cómo podéis hacerlo, solo tenéis que seguirme. Y lo primero que tenéis que hacer es liberaros de las cargas, no llegar a tener nunca cargas para poder ser libre. Sígueme para más recomendaciones fundamentales. Bien amigos, tal y como os prometí, este es el primer vídeo de navegación del año 2024. Bueno, pues ya veis, como os dije, voy a sacar vídeos actuales en fin de semana y vídeos de cuando he estado fondeado entre semana. Primero en el frontal, porque este vídeo lo voy a subir el martes. Y bueno, no es que haya cambiado de opinión, lo que pasa es que entre que hubo mal tiempo, que me fui con el patinete, que pitos flautas, luego vinieron los amiguetes para despedirme, acabé con toda la cerveza que había en el barco y no me da tiempo a subir el vídeo en fin de semana. En los vídeos de entre semana llevarán un reloj de Salvador Dalí en una esquina superior izquierda, probablemente una cosa sin interés. Y recordad, hoy más que nunca, Pepe está entre nosotros. ¡Rock and Roll! Después de varios meses perreando en Poyensa, bueno, ya salimos hacia Cabrera y teníamos la isla de Saporrasa. Por favor nos vamos a encontrar dietas y vamos a atravesar la Bahía de Palma. Vamos a tener especial atención cargueros y barcos grandes. Ya llevamos 10 millas navegando, bastante bien, o 10 y media. Aquí tenemos unos pueblos que no sé cómo se llaman, encima de ese acantilado. Esa punta de ahí, eso es Cabo Blanco. Y dentro de nada, bueno, desde que hemos salido ahí enfrente esta Cabrera, y ahí detrás de Cabo Blanco, pues en cualquier momento debería empezar a asomar Cabo Salinas. A punto de pasar Cabo Blanco, ya tenemos por la proa, acercándose la isla de Cabrera y Conejera, el barco en fila, rumbo a punto de llegar a destino. Para los que estéis estudiando una titulación náutica o penséis en hacerlo, vamos a ir identificando partes del barco para que cuando vayáis leyendo os sea más fácil recordarlo al asociarlo a una imagen del objeto o la parte o la cosa que sea. Y al final hemos llegado completamente de noche a la entrada de la bahía de Cabrera. El caso es que he tenido un problema desconocido con el micrófono de la cámara y no se ha grabado una mierda de audio. Por lo tanto, no sé qué coño es lo que estoy diciendo, aparte de que vamos a beber cerveza, por supuesto. Le ofrezco alguna cerveza a Maite, que seguramente se estará quejando de cualquier cosa banal. La bahía, que es relativamente estrecha, no está iluminada de forma artificial. Sin embargo, al menos dos barcos había por ahí en medio sin luz de fondeo. O sea que hay que andar con mucho ojo y entrar muy despacito. Para no chocarte con ningún desgraciado de estos. Amanece el día y nos enchufamos unos croissants con mantequilla a la plancha para coger forma. Siguiente paso, vamos a bajar la embarcación auxiliar para poder ir a tierra, visitar la isla. Tengo ahí un sistema articulado que hizo mi amigo Alain. Y con unas poleas, la verdad es que baja la auxiliar cojonudamente bien. Porque el barco tenía una yupe, que es la forma de la parte de popa del barco, como tirada en diagonal. Y entonces la azadía caía justo encima del barco. No caía en el agua. Al bajarla con un polipasto original, vertical, que estaba montado sobre el arco de las placas cuando yo compré el barco. Y esto pues es una mierda pinchada en un palo. Para que no roben cadena cementada y candado Abus anti-cizalla. Y hace falta también un par de discos de radial para cortar. O sea que lleva un rato cargarse esto. Y la llave es especial para que se tenga que morir el caco durante mucho rato. Y una herramienta especial para abrir. No vale una ganzúa normal. Y con el movimiento, vamos, es casi imposible que te la abra. Tendréis un enlace en el vídeo. Si os queréis comprar este sistema. Se oxida, pero es inevitable. Y vamos a levantar esto. Ah, también hay aquí otro candado. No puede ser tan bueno porque no cabe. O un sistema anti-robo para el fuera a borde. ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿No vas a decir dónde estamos? Ah, estamos en la isla de Cabrera. Ah, pues eso. Parque Nacional de Raticulín. Archipiélago de Cabrera, porque también está la isla conejera aquí. Mira, consellería, que se están chupando del frasco. Aquí tenemos los cañones recordando el pasado militar anti-verberisco del archipiélago. Hoy no hay duda que nos vamos a ganar las cervezas con la pateada de subir hasta el castillo. Que la verdad es que desde abajo parece que está en Quintalnavo. Pero bueno, luego no es tanto. Aunque esto... Bueno, sí que lleva un rato, ¿eh? No me quiero imaginar. Esto es abrir. Pero esto en julio, subiendo aquí, pegándote el Lorenzo en el cráneo. Vamos, te tiene que dejar el cerebro bonito. ¡Que Dios se apiade de nosotros! El camino hay un par de escalas de estas para que te pares y no te dé el infarto subiendo la cuesta del tirón. Y aquí tenemos la zona que mira a no sé dónde, porque como no tiene audio el vídeo, pues yo es que no recuerdo muy bien qué es lo que dijimos, ni lo que ponía, ni nada de nada. Bueno, no recuerdo muy bien, no recuerdo absolutamente nada. ¡Se acabó el descanso! Si es que de toda la vida he sabido que la cabra siempre tira al monte. Bien, bien, última parada antes de disfrutar de los alojamientos hídricos del castillo. Vais a ver, yo creo que es el acceso más cabrón a cualquier sitio que he conocido en mi vida. Se morirá seguramente. Estoy cansado. Estoy cansado. Por Dios, acaba de una vez con este sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los pozos por donde tiraban a la gente. Esta es la estancia premium. Y aquí tenemos a la experta cartográfica analizando los detalles del mapa de la isla de Cabrera. A ver, a mí me parece que el norte está más bien tirando para aquel lado. Y parece que los años no pasan en el archipiélago de Cabrera. Aquí tenemos el Nissan Patrol, que era una auténtica novedad cuando hice la mili en el año 92. Aquí sigue vigente. En cualquier pueblo tiene que haber una virgen para poder echarle la culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según dice la documentación del parque, la única actividad extractiva permitida en el parque es la pesca profesional de carácter artesanal. Practicada desde hace siglos por pequeñas flotas locales de Yauts, procedentes de Mallorca. El parque contribuye a su mantenimiento y viabilidad mediante una regulación estricta del esfuerzo pesquero. Bueno, o sea, ¿y esto qué significa? Porque yo ahí lo que he visto son las redes y el torno para subir las redes. O sea, que no sé cómo es de artesano eso. Vale que la barquita no es grande, pero muy artesano no sé yo. Y ahora nos vamos de excursión a visitar la cueva azul o Sacoba Blava, que está como en la bahía de al lado. Y la verdad es que, bueno, ahora lo veréis, pero a mí me parece bastante decepcionante. Hay unos barcos que te llevan desde donde está aquí el embarcadero este que hemos embarcado nosotros y te llevan al otro lado. Y bueno, que se mete el barco dentro de la cueva. La cueva es una mierda, vaya. Es una cosa ridícula. Y además, pues yo no sé si vendrán barcos de pasajeros desde Mallorca, porque, no sé, es raro, ¿no? Que vengas tú con tu velero aquí y que no vayas con el dingy, ¿no? No sé, se me hace un poco extraño. Aunque no lo parezca en el vídeo, que siempre parece que hay menos ola de la que hay, hay una ola, bueno, hay una ola bastante maja para estar en el dingy, ¿eh? O sea, una ola para el barco grande no, pero, bueno, para el dingy no está tan fácil. Entonces, bueno, para meterte ahí en la cueva, pues es mejor entrar en marcha atrás, porque además las olas ahora, al entrar en marcha atrás, se están golpeando en la proa. Y la Zodiac, pues va mejor. Si vas lento, las olas te pueden entrar, embarcar agua por la popa. Y ahora, una vez que estás aquí dentro, pues claro, si viene una ola más grande y estás en una situación chunga de que te vas a escogotar contra las rocas, oye, pues mira, aceleras y ya estás enfilado proa a la salida de la cueva, que es más seguro, evidentemente. Porque aquí ponerte entre medio de las olas a hacer la maniobra, espera que era que giro que tal que cual para salir, pues para entonces, como se ponga hijo puta del martes, te has destrozado ahí dentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con una velocidad digna y sin ponernos de agua hasta el gorro, hay que poner la Zodiac a navegar entrando las olas por la mura y ir a protegerse con el siguiente cabo de la isla, porque ir recto es un infierno. Cierto es que vayas por donde vayas de la isla, es todo super salvaje, no apenas hay edificios. La verdad es que es una sensación muy guapa, cualquier sitio de la isla es guapo guapo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues estos tipos que nos encontramos con la piragua son unos tíos que trabajan aquí. O sea que, bueno, yo viéndolo así, sí que creo que hay trabajos peores, ¿no? En el mundo, que habrá cosas malas, ¿no? Que no estamos viendo, pero no se les ve muy estresados. Aquí tenemos a unos agentes del parque que han venido a llamarnos la atención por ir a más de dos nudos con la Zodiac, porque dicen que está indicado en la entrada de la zona portuaria, que no es el puerto, vamos, es la bahía, pero a la bahía le llaman puerto y está en catalán. De hecho, toda la documentación, todos los carteles que hay en la isla están en catalán y en inglés, que ni siquiera en mallorquín. Y no me he puesto borde, desde luego, con este tema, pero desde eso sí que hay que decir en mi favor que la constitución me ampara. O sea, porque estoy en España, entonces, bueno, ya se podrá hablar lo que quiera del resto de idiomas, pero tiene que estar en español, es que es así.